Quiero leerte una noticia que dice ¿Por qué la querella de Sánchez contra el juez Pinado no tendrá recorrido? ¿Por qué no va a tener recorrido, María, esta querella? ¿O esta pseudoquerella? Porque es que esto sí que es una pseudoquerella. Pues si me permites también un poco de ironía yo me he leído la querella ayer dos o tres ocasiones la he vuelto a revisar, he vuelto a consultar con fuentes jurídicas, abogados de primer nivel y es Farragosa no tiene recorrido no están imputando además nada concreto al juez Pinado si no se basan en resoluciones en providencias las cuales él tiene la total potestad judicial para tomar las decisiones y providencias y señalamientos que él estime conveniente y entiendo que le devolvemos la pelota a la abogada del Estado se están diciendo que no apunta el juez Pinado nada concreto, ningún acto delictivo claro, es que está investigando todavía a él tampoco le están apuntando absolutamente nada ningún acto delictivo en concreto están jugando a que sea una prevaricación del voto 204 cuando como abogada del Estado tiene que saber que eso no está ocurriendo porque está cumpliendo con su función ojo, otra cosa es que él después de la instrucción entrara, que también podría hacerlo algún tipo de acusación dar a traslado a la Fiscalía y se abriera un juicio oral que finalmente, ojo, quedará archivado o quedará en inocencia los imputados que tenemos en este momento pero es que eso no ha ocurrido todavía es como si quisieran cargarse un proceso cuando está empezando Señora Montero tiene usted que contarnos pura actualidad estamos hablando de información de última hora que tenía usted reservada para el final cuéntenos Pues mira, una última hora y además el titular es clarísimo es Vox se acaba de romper en Canarias llevamos 48 horas hablando con fuentes de las Islas Canarias de cargos públicos de cargos orgánicos de gente que ha salido del partido y gente que ha denunciado un montón de situaciones y se acaba de romper en Canarias vamos por partes una de las cosas de últimas divisiones de una concejada de Ingenio que además ha roto su silencio de manera pública Rosa María Etafad fijaos que un cargo público tan importante un edil en Canarias de bosque que ha costado tanto que lleguen ahí en este caso Ayuntamiento de Ingenio en Gran Canaria la suspenden de militancia durante 14 meses porque ella pidió que se hiciera la bandera de España el día de la hispanidad y le dijeron que no que solo podía pedirlo en su propio ayuntamiento lo que es el CED o el Comité Ejecutivo de Provención de Las Palmas según nos cuentan fuentes cercanas hasta Concejal que además ha denunciado públicamente acoso amenazas y además en su red social personal donde ella pues creo que considere la abren también en un expediente por opinar libremente bueno ya ha relatado una serie de cosas demoledoras y ojo vamos a un relato importante ¿por qué las mujeres válidas en Vox no son respaldadas por los propios dirigentes de este partido en las islas? esto le vuelve a salpicar a un personaje que ya hemos citado en este programa que es el único diputado nacional que tiene Vox en el Congreso Alberto Rodríguez Almeida quédense con este nombre está totalmente contestado en este momento desde varias voces de las islas piden su dimisión inmediata como responsable de este órgano que es el CED el Comité Ejecutivo Provincial en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y le dicen quédese usted en Majadahonda que es donde vive en Madrid ejerza de diputado nacional pero déjenos a los canarios de Vox tranquilos y abandone su cargo ojo de portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas va al pleno una vez al mes pero vive en Majadahonda y quiere controlar desde Madrid lo que es Vox en todas las canarias y aquí se están negando concejales va a haber más dimisiones eminentemente dimisiones son más este verano y yo no te diré más que se ha ido también un edil del Ayuntamiento de Arucas también nos cuentan que ha dejado en el último pleno también no sabemos si el acta todavía eso no lo he podido contrastar pero se ha ido también del Ayuntamiento es decir en lo que va de legislatura pues cuatro o cinco concejales ya se han ido pero algo más fuerte todavía ya tengo documentos públicos ya terminando señora Montero si ya acabamos con esto esto lo vamos a anunciar y luego en septiembre lo contaremos mejor con documentos ya públicos que nos acaban de llegar y es vos presuntamente podrías estar pidiendo parte de lo que son las asignaciones municipales o de otras entidades públicas como es el Parlamento de Canarias cabildos de las siglas estaría pidiendo parte de la asignación de los fondos públicos a los grupos constituidos con cargos públicos para desviarlo al partido lanzamos la pregunta ahora eso sí ya contamos con documentos que podrían estar hablando de esto con testimonios demoledores que están dispuestos a romper el silencio y una petición que he hecho a través del portal de transparencia Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria siendo la alcaldesa Carolina Larias que la conocemos siendo Administra de Sanidad le he preguntado formalmente usted me puede decir céntimo a céntimo en qué se ha gastado Vox Las Palmas el dinero público que tiene asignado este grupo municipal ya han abierto un expediente para contestarme y os contaré céntimo por céntimo qué pasa con las asignaciones públicas de Vox en Canarias porque además voy a pedir también al Parlamento de Canarias a los cabildos y al resto de ayuntamientos con representación pública dónde va el dinero público de las personas que representan a Vox en las islas Pues señora Montero un placer cuídese mucho y un fuerte abrazo Muchas gracias abrazos